Porque estamos comprometidos con la educación, Samsung y País Digital presentan Soluciones para el Futuro 2020, una instancia donde los ganadores, sin conocerse, hicieron de la tecnología algo fundamental para reunirlos. El proyecto constó de un tótem asociado a una app que permitía visualizar de forma inmediata una de las problemáticas más grandes del país, los daños generados en la piel a causa de la exposición a los rayos UV. Porque cuando la tecnología se transforma en una oportunidad, es cuando se abre un mundo de posibilidades. Gracias por ver el video.